La valentía y objetividad con que la investigadora Karima Oliva Bello escribió los artículos que recoge el libro Cuba en Contexto trasciende una generación, así expresó su prologuista Javier Gómez Sánchez durante la presentación del volumen. Un compendio de artículos publicados en diferentes plataformas, los cuales analizan problemáticas sociales pocas veces abordados como la pobreza, la discriminación o el racismo, desde una mirada en defensa de la verdad. La autora hace un llamado a unir voces en momentos en que las campañas mediáticas contra la revolución cubana intentan por diferentes vías arrebatar símbolos, historia e identidad. Yo creo que Cuba cuenta con un arsenal importantísimo en términos de investigación social, en términos de intelectualidad, y creo que es muy importante que intelectuales, académicos, investigadores e investigadoras sociales se unan, ¿no? Y de alguna manera participen también del contexto de guerra cultural y de guerra mediática que estamos viviendo, con contenidos, produciendo contenidos, también brindando una visión alternativa sobre nuestra realidad, que elabore las contradicciones que estamos viviendo, desde un compromiso con la revolución, desde un compromiso también con una mirada marxista, creo que es muy importante. La escalada de campañas de desinformación sigue siendo un desafío. En tal sentido, la editorial Ocean Sur ha publicado un grupo de títulos para contar la realidad cubana, con todos los matices que a los grandes medios de comunicación no les interesa visibilizar. Los libros se encuentran en la colección Diálogos en contexto de la página web de la Casa Editorial Latinoamericana. Talía González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.